Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nombre de nuestro director, el ingeniero Héctor Pérez. Bienvenidos todos a esta presentación de producto. Vamos a tener lo que viene siendo la presentación comercial en la dinámica y lo vamos a continuar con una presentación de lo que vienen siendo las funciones destacadas del equipo en cuanto a la programación o la que nos ayudan a desarrollar bastante en la parte de MR que es donde nos basamos en nuestros estándares de equipo. El día de hoy pues me van a estar acompañando en esta presentación el ingeniero Nayeli, nos va a estar ayudando en la parte de la presentación técnica y también el ingeniero Ricardo Restillas, el ingeniero Miguel Sánchez ahí está también al pendiente de nosotros para lo que viene siendo la parte del chat. Como saben tenemos un chat. Ahí están conectándose desde Puebla. Muchas gracias por estar participando con nosotros. Digo, esta parte es una parte comercial de este producto, de este radio que creemos que es un éxito de la marca Jaitera que es el PDE366 por todas las funciones que nos ayuda y a complementarse con otros equipos y aparte que se puede implementar en soluciones. Ahí estamos teniendo ahí para que lo vean ustedes físicamente el equipo de radio, una pantalla donde tenemos bastante información del equipo de radio. Pueden ver la intensidad de señal, cómo está operando, la batería, una etiqueta en el canal que nos puede ayudar a identificar en qué canal estamos operando en este momento y pues muchas cosas más. Vamos a empezar como les digo en la parte comercial. Voy a empezar yo con la presentación comercial. Sí. Y luego ya vamos a continuar con la parte técnica. Les siguen conectando gente y muchas gracias por acompañarnos. Muy importante en la parte de ventas que veamos todo lo que nos puede ayudar el equipo de radio, sobre todo porque está basado en una plataforma DMR. Ahorita voy a compartir aquí lo que viene siendo la presentación para que ustedes la tengan a la mano. Permítanme un segundito. Ahí va. Aquí está. Nada más todos pónganme ahí si se alcanzan a ver la presentación. Si todos la están checando ahí. Permítanme por qué me quito aquí. Ahí estoy. Con los participantes. ¿Todos la alcanzan a ver ahí? ¿Todos si la están viendo la presentación? Ahí está bien. Ok, perfecto. Entonces, pues aquí está. Primero el radio se... Pues nosotros apretamos el pequeño gigante, ¿no? Porque es un radio que vemos que está muy completo en cuanto a sus funciones, en todo lo que nos va a dar en la solución, ¿no? Como pueden ver ahí pueden hacer preguntas en el chat con el ingeniero Miguel y vamos a empezar, ¿no? Es un radio compacto, pero muy completo el equipo de radio. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que siempre hemos mencionado y que es algo muy importante que ustedes sepan que se maneja en la marca Jaitera, que es el estándar de MR, ¿no? Pues la historia, ya la hemos mencionado muchas veces, desde el 2005 trae este desarrollo. Sí, es un protocolo de radio en banda estrecha que nos ayuda a nosotros a desarrollar o a tener un efecto... La eficiencia del uso del espectro. ¿Por qué? Aquí vamos a notar algo muy importante en MR, que una estructura o un equipo de radio nos va a ayudar a tener múltiples beneficios. Por ejemplo, en el caso de un repetidor, tenemos dos slots, se divide por tiempo, basado en lo que viene siendo una tecnología tetra, ¿sí? TDMA, que viene siendo por división de tiempo. Y pues podemos tener dos comunicaciones simultáneas en un repetidor, podemos hacer aplicaciones de un repetidor en simplex, en un canal directo tener dos grupos operando en la misma frecuencia en diferentes slots. Pues son cosas que el estándar de MR, aparte que la compatibilidad con otras marcas está muy marcada y la podemos tener, ¿no? Jaitera no es un manejo, un protocolo, un manejo en estándar, que en este caso es de MR, el cual nos permite, pues, tener muchos beneficios. Uso de frecuencia espectral, las baterías duran un poco más, nos elimina el ruido de fondo, la capacidad de lo que viene siendo manejo de datos. ¿Qué manejos de datos? Son mensajería de texto, servicios de localización, telemetría, pues muchas cosas que ya podemos utilizar, utilizando la parte digital, nos permite esa parte, la transferencia de datos, ¿no? Y también, pues, nos ayuda a tener un paquete de radio, pues es un paquete de datos, el cual nos permite bajar más lejos y no varía. Mientras nos llegue el paquete de datos, tenemos los mismos valores, a diferencia con analógico que variaba por interferencias, porque la voz iba sobre la frecuencia. Aquí es un paquete de datos, ¿no? La eficiencia en el espectro, lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Podemos tener dos comunicaciones simultáneas en el mismo canal. Eso es bien importante que tengamos en mente siempre. ¿Qué le puede ayudar a mi cliente? Bueno, pues, que en una infraestructura me puede dar el beneficio de poder darle mejor servicio o más servicios de lo que requiere mi cliente. Siempre un cliente vestir la capacidad de tener dos comunicaciones simultáneas. ¿Cómo puedo tener más radios operando? Pues, bueno, DMR es una herramienta o es un estándar que nos permite toda esa parte de nosotros para ofrecer una solución a nuestro usuario final por la eficiencia del uso del espectro, ¿no? Que puede tener dos slots disponibles, tanto en canal directo como a través de repetidor. ¿Los radios permiten una migración amigable? Sí, porque tienen la capacidad de trabajar en modo dual, tanto pueden recibir de un canal analógico, interactuar con él, como también de un canal digital, interactuar con él con todos los beneficios que le ofrece el canal digital, ¿no? Aquí la ventaja también es que toda la infraestructura, aquí hablamos ya cuando es a nivel repetidor, ¿no? Oye, ¿qué pasa con mi duplexor? ¿Qué pasa con mi antena? Todo se aprovecha, ¿sí? Lo único que cambiamos es, pues, como quien dice, el núcleo del sistema que viene siendo el repetidor, un análogo por un digital, toda la demás infraestructura que ustedes conocen y está trabajando, les digo, desde filtros, cables, antenas, van a seguir siendo los mismos, no los voy a cambiar, bueno, solo el caso de mantenimiento, que esté muy dañado el cable de transmisión o la línea de transmisión, pues, de algún, pues, una previsión, un mantenimiento a los conectores, pero todo se aprovecha, no desperdiciamos absolutamente nada en lo que viene siendo la parte de la infraestructura, ¿no? Todo se sigue aprovechando, eso es muy importante. Y en los equipos, pues, es lo mismo, como mi radio DMR me permite tanto recibir señal analógico como señal digital, pues, no desperdicio el equipo que está. Y también los repetidores soportan equipo analógico, lo cual me permite una migración amigable paso a paso. No tiro equipo, porque, pues, a lo mejor tengo equipo que adquirí hace poco tiempo, no sé, un año o seis meses, quiere decir el cliente, oye, voy a tener que tirar mis equipos, ¿no? No los va a tener que tirar. Se van a aprovechar los equipos en tanto su lapso de vida o el que haga una evaluación y va a ir, si mejor ven los beneficios de digital, pues, bueno, pues migra todo a digital. Si no, va a ser una migración paso a paso. Eso es muy importante. Esto nos permite la facilidad de que el equipo pueda tener, este, la capacidad de operar de modo dual. Las baterías en DMR, pues, aquí como se utilizan las baterías de grandes, bueno, vamos a ver que tenemos capacidad de baterías de grandes capacidades con los equipos y el acceso múltiple por tiempo ya es unas pruebas que se han hecho, pues, dura, hay un porcentaje más de la duración de batería. Este caso nos marcan un porcentaje alrededor del 40%, ¿sí? Pero también acuérdense que tenemos que tener cuidado con las baterías, tanto en su almacenamiento, dónde las tenemos, cuánto tiempo, para también, pues, tener unas baterías en un uso óptimo cuando las vayamos a poner. Igual, el ejercitar las baterías en carga y descarga, eso es muy importante. Ya lo que puedan ustedes preguntarnos a detalle y les podemos dar nuestra recomendación, ¿no? Salvo las que ustedes tengan o las que marque el fabricante, pues, bajo la experiencia que hemos tenido nosotros en laboratorio. Mercados verticales para DMR, absolutamente todos. No estamos limitados en ningún mercado. Vamos a ver que en todos, pues, tenemos un nicho en el cual puede operar este equipo de radio, sobre todo el PD366. Este equipo, por su tamaño, porque la antena no es enroscable, viene interconstruida en el equipo, que es algo muy importante que pueden ver desde ahí en la foto. El equipo, la batería viene interconstruida, o sea, no es un accesorio que se nos vaya a dañar muy fácil. El clip, esa parte, o sea, el radio se desmonta del clip, que es algo también muy padre que le gusta a la gente. Como ustedes pueden ver, el clip no está puesto sobre el equipo, sino que es una basecita en la cual se pueden despegar y volver a tomar este, y volver a montar este, el equipo de radiocomunicación. Eso le ayuda, le gusta mucho también a los clientes que vean ustedes en esa parte. Les digo aquí, recuerden siempre que en consecutivo de ventas tienen equipo Aprecio Demo, Aprovechen, si quieren conocer el radio, un par de radios y mostrárselo a lo mejor ya están identificando un cliente que siempre se queja del tamaño de los equipos, pues a lo mejor esta es la solución que ustedes tienen, aparte que tiene pantalla, y va a poder tener muchas funciones que vamos a revisar ahorita que podemos hacer en pantalla. El equipo de radio viene de dos subbandas en UHF, de 400 a 440, la cual es sobrepedido. La que manejamos nosotros va a estar siempre, los rangos que manejamos nosotros siempre están dentro de las frecuencias licenciadas, en este caso de 430, 470. ¿Por qué la concesión de frecuencias, la de 440, 450? Ahí es donde mantenemos los equipos, como ustedes tienen gran capacidad de canales, 256 canales, que pueden dividirlos en zonas, hasta 16 zonas y 16 canales por zona, ¿sí? Protocolo Digital Exit, que es un estándar bajo DMR, o sea, el equipo lo cumple perfectamente. Algo bien importante, una batería de 2000 mAh, a pesar que es un radio pequeño, ¿sí? El equipo tiene gran capacidad en la batería, 2000 mAh, ¿sí? Y pruebas en un ciclo 5, 5, 90. Recuerden que es, en todo el tiempo que dura el equipo encendido, 5% en transmisión, 5% en recepción y 90% en stand-by. Los cuales nos permiten, analógico, bajo los estándares que se han manejado ahorita yo, que les comenté, 10 horas de operación y en digital hasta 12 horas. Las dimensiones, es un equipo pequeño, ahorita lo van a ver ustedes en vivo y a todo color. Bueno, ya lo están viendo en la cámara. El peso, pues como ustedes pueden ver, 160 gramos. Es un equipo, les digo, por eso les ayuda mucho porque se puede adaptar muy bien en chalecos de trabajo. En el caso de las damas, pues en la bolsita lo pueden echar sin ningún problema, ¿sí? Pantalla de tres líneas micromática, vamos a ver ahí. Teclado parcial, usted tiene tres teclas programables y dos teclas para responder y colgar llamadas y dos teclas programables en la parte de arriba. Son cuatro los que se pueden programar en el equipo. Cumple con IP54, que nos indica esto, que puede manejar, puede operar bajo lluvia torrencial y por un equipo de alta especificación y puede operar en ambientes cuidadosos. La potencia del equipo de radio, ahorita la vamos a mencionar ahí, de tres watts, ahí le contestó a la ingeniera Nayeli. Perfecto. La operación en modo dual, lo que mencionabas ahorita, para poder operar tanto por radios analógicos, terminales analógicas existentes y los nuevos radios digitales. Una excedente calidad de audio en el equipo de radio, ustedes lo pueden ver ahorita, lo vamos a verificar en las pruebas, lo van a poder ustedes palpar o escuchar más bien. El equipo, una antena que está integrada, eso es bien importante y es algo que gusta mucho porque son de los consumibles que más tenemos, ¿no? Que muchas veces se quejan los clientes de que se les daña constantemente, pues aquí este equipo de radio les permite que estén interconstruida. Es un gran beneficio, créanme, cuando lo ven los clientes hasta parece muy diferente el equipo de radio y dicen, oye, pues esto es muy diferente, no, no, este, no están acostumbrados a esa parte de que los equipos tengan la antena interconstruida, ¿no? Ya como mencionamos en la parte digital, hasta 12 horas de operación, muy importante eso para un cliente. Se acuerden, muy importante para la gente de venta, ciclo 5, 5, 90. Eso lo tienen que especificar bien con el cliente. 5% de recepción, 5% en transmisión y 90% en stand-by. Si excedemos esos protocolos o mediciones, pues ya se reducen los tiempos de hora de operación, ¿ok? Pero la batería, pues es de 2000 mAh. De ustedes en campo ya conocen más o menos cuánto rinde una antena de 1500 mAh en operación que tiene su cliente. Si se le dan más capacidad de la batería y aparte que manejo 3 watts de potencia, lo cual es excelente para interiores, porque hemos visto radios pequeños que manejan 1.5 watts, los más comerciales, ¿no? Aquí estamos hablando, pues que ahí te la maneja de 2 y de 3 watts. Este viene de 3 watts, que es algo muy importante y sobre todo por la interoperabilidad que va a tener con sistemas. Ahorita vamos a ver con qué sistemas es interoperable el equipo. El cargador es un puerto micro USB 2.0, este, como el de los celulares. Es un cargador de pared, lo podemos cargar fácilmente, no es tan bromoso en esa parte. Así como un teléfono celular, pues la misma parte, también en la parte de la carga del equipo, pues es muy amigable en esa parte de ahí. En la parte lateral viene el puerto para lo que viene siendo la carga. ¿Qué permite el equipo de radio? Bajo muchas licencias o permisos, llamada de alerta, monitoreo remoto del equipo de radio, interrupción prioritaria, siempre y cuando todo sea por el último firmware y bajo licencia, audio inteligente, o sea que no permite la pérdida de paquetes, tiene box interconstruido, escaneo prioritario, también no tiene la función de scan, scramble analógico, también, siempre y cuando sea la última versión del equipo de radio, inscripción digital básica, también requiere una licencia para incorporar en la inscripción digital. Y la inscripción avanzada no aplica en este equipo, la que hablamos de 256. Este equipo, pues es un equipo pequeño, no soporta esa parte, pero la inscripción básica digital, sí. Decodificador de últimas claves, sí, también lo tiene ahí. Pseudotrunking, ahí es bajo revisión de los modelos, en el caso de los que tenemos ahorita en CES, sí contamos con la función de Pseudotrunking, que es un bien importante. Número de la lista de contacto, 64, 64, sí, 64 mensajes predefinidos que voy a poder mandar, ahí ya pueden ustedes ir visualizando con qué clientes pueden aplicar este equipo de radio, que por medio, ahorita están muy acostumbrados a utilizar el chat, ¿no? Pues aquí podemos tener mensajes pregrabados que puedo estar mandando de un radio a otro, o a un grupo de radio. Mensajes rápidos, hasta 10 mensajes pregrabados, preprogramados vía software de programación, ahorita lo vamos a realizar en la programación. La capacidad de roaming con la última versión del equipo de radio y también bajo licencia, al igual que la verificación y el radio kit. Todo eso requiere que le pongamos una licencia al equipo de radio. Si ustedes tienen un cliente, como ven, el equipo de radio no está limitado, al contrario, cuenta con todas las funciones de un radio avanzado, de los que ya conocemos, pero aparte, pues también tiene cosas que ya trae implícitas, como en el caso del Pseudotrunking, ¿no? Que eso es algo, una herramienta que se está volviendo muy común, pero este equipo de radio, como ustedes pueden, con esa parte de roaming, verificación del radio y radio kit, pues yo puedo incrementar más las facilidades que le doy a un usuario, ¿no? Tengo muchas cosas que puedo implementar en el equipo, el radio trabaja en un sistema IP, si lo puede hacer, tiene la capacidad de roaming, hasta para un interior que yo ponga varios repetidores, el equipo puede navegar con la licencia de roaming, la verificación del radio a través de un software de despacho también lo puede hacer, e incluso el radio kit, poder desactivar un equipo de radio vía remoto. Por tener este Pseudotrunking, el equipo de radio podemos hacer una implementación en una solución que ustedes ya conocen, lo que hemos mencionado, o repetimos aquí, el repetidor SFR, que es un repetidor con una sola frecuencia, en la cual ustedes pueden interactuar con este equipo de radio. Los equipos, el repetidor como lo ustedes están viendo ahí, es un radio móvil MD-186, full duplex, con su licencia, puedo poner este repetidor en una parte central, el radio tiene 3 watts de potencia, si requiero más cobertura, pues bueno, mientras el equipo con 3 watts me active el repetidor, pues puedo ampliar la cobertura, ¿no? Acuérdense que es una frecuencia en simplex, si los radios se ven, pues están hablando ahí. Si llego al repetidor y hay radios que no tengo ahorita con 3 watts no llego, pero ese equipo, ese SFR, ese repetidor SFR, me ayuda a mandar o incrementar más el mensaje, la transmisión de mi mensaje. ¿El equipo se puede implementar con repetidores SFR? Sí, sí lo podemos hacer. Y también, pues es compatible con dos slots, la parte de pseudo trunking, donde podemos estar verificando cuál slot está libre, tanto con los repetidores, tanto el RD-986 con y sin la S, puede interactuar el equipo sin ningún problema, y también con el repetidor RD-626. El equipo es programable, nos permite poderle poner frecuencias, si no nos permite, y aparte tiene la función de pseudo trunking. ¿Para qué nos sirve pseudo trunking? Lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, para aprovechar o eficientar el uso de los dos slots. Si el slot 1 está ocupado, el radio sabe que el 2 está disponible. Y eso me ayuda a la capacidad de grupos que puedo meter en un repetidor, puedo meter hasta 3 grupos o 4 grupos, siempre y cuando teniendo y concientizar al cliente que de manera simultánea van a poder operar dos, porque son los recursos que tengo disponibles. Pero el switcheo de esos recursos en las terminales, lo hace de manera automática, utilizando la función de pseudo trunking, y el radio la tiene, tiene esa capacidad. O sea que ya vimos que este equipo de radio, pues nos va a permitir trabajar a través de un repetidor SFR, a través de un repetidor normal, tiene pantalla, lo cual me permite que ustedes vieron el envío de mensajería con mensajes pregrabados, la decodificación, lo voy a poder desactivar vía aire, poder interactuar con una plataforma de despacho. O sea, el equipo aunque ser pequeño, pues tiene muchas funciones que nos ayuda a ser compatible con otros equipos. Incluso, si ustedes tienen radios BD506 y el supervisor tiene un radio donde quiere estar monitoreando, saber quién hace uso del canal, pues este es un complemento. O incluso con el BD302, que es el equipo más básico, pues ya podemos tener un radio supervisor y los otros radios que voy a tener con todos los demás personal, pero los voy a poder estar verificando. Él puede ser el administrador de una frotilla. ¿Sí? Bueno, como podemos ver aquí, la parte digital que nos permite, en el caso de esta terminal, como ya lo mencioné, es programable, podemos tener la eficiencia del uso del espectro sin ningún problema. Podemos tener la decodificación en pantalla que estamos utilizando ya datos ahí y también pues la capacidad de subirlo a su nivel, ¿no? Oye, quiero una frotilla más privada. Ah, si tú le pones la licencia de inscripción, pues ya tienes más seguridad en tus comunicaciones. ¿Vas a poder hacer llamada selectiva? Sí. ¿Vas a poder saber quién hace uso del canal? También. ¿Vas a poder mandar etiquetas o mensajes pregrabados? También. ¿Sí? Y pues oye, tengo problemas de cobertura, puede interactuar con un repetidor sin ningún problema o incluso una solución dependiendo del cliente, una solución de un repetidor SFN. Como ustedes pueden ver aquí, pues es un estándar, o sea, ¿con qué marcas es compatible el equipo de radio? Pues con todas las que manejan el estándar de MED. Entonces somos compatibles en un momento de, oye, pues ya tienen utilizando esta marca, la de la MED, pues sí, sí lo podemos interconectar sin ningún problema, siempre y cuando sean sistemas convencionales de MED. Cuando ya son sistemas troncales, pues ahí es otro cantar, ahí sí cada fabricante agarra por su camino y pues cada quien desarrolla bajo su estándar, ¿no? Al igual con las plataformas de despacho, muchas veces nos han preguntado esto, si son compatibles, pues desgraciadamente no, porque cada desarrollador de software, pues como espera los datos, pues es desarrollado para cada marca, ¿no? Caitera tiene su desarrollo, los de la MED tienen su desarrollo, los de la CA tienen su desarrollo, pues cada uno, pues tenemos nuestros propios desarrollos, ¿no? Y aquí la ventaja es, pues que hay, que puede haber y lo que se maneja mucho entre nuestros clientes, que es la capacidad de comunicación de voz, si existe, ¿sí? Incluso los hemos demostrado en estas partes de señalizaciones, somos compatibles sin ningún problema, lo cual quiere decir, pues que Caitera, pues es un radio que está totalmente abierto a la interoperabilidad, por eso se eligió un estándar DMR, para poder lograr esa parte de ahí, no solamente, pues, que yo me encierre en mi mundito y son mis redes, mi desarrollo, ¿sí? Podemos ser compatibles con sistemas ya operando también, o sea, no, ustedes al momento de ofrecer un radio Caitera, no están desplazando nada, están llegando a incursionar una nueva tecnología y que puede ser compatible con radios analógicos de cualquier marca, incluso con sistemas DMR operando, ¿ok? Preguntas aquí en la parte comercial del equipo de radio, y hago una pregunta ahí, ¿cuántos watts de potencia tiene 3 watts el equipo de radio? Permite la decodificación en pantalla, la antena está interconstruida, batería de 2000 miliamperes, pues ahí están de las características que tiene el equipo de radio. Preguntas hasta ahí, están muy seriecitos ahora, no sé qué pasa, pero están muy seriecitos. Porque aquí vamos a pasar a lo que viene siendo la parte de lo que viene siendo ya la programación del equipo de radio, funciones. Ahí también invito mucho a la gente, aunque no estemos en laboratorio, poder hacer preguntas de las dudas que podamos tener, porque, oye, y para qué me sirve esta función, o cómo se la puedo ofrecer al cliente, es muy latoso programarlo. Ustedes van a ver que el equipo de radio es muy amigable en cuanto a la programación, ¿sí? Y las funciones, pues, están muy accesibles a todos nosotros. Y podemos, pues, cualquiera, podemos llegar y picarle al radio y moverle ahí cositas, y las funciones que tiene, y para qué me sirve la función de scan, dónde la puedo aplicar, qué cliente me pide esas partes del scan, pues todo eso podemos ver con este equipo de radio PD366. Como ven, es un equipo pequeño, que es el más avanzado en esa parte, podríamos decir, de un portafolio medio básico, porque no es tan básico, tiene todas las funciones que tiene, puede tener un PD986 con licencias, pero, bueno, las tiene a ser, por lo que dijimos, de la inscripción avanzada, de la inscripción avanzada, pues, así no está compatible en este equipo, pero sí maneja inscripción. Entonces, sí es un equipo seguro. Pues, bueno, aquí vamos a pasar con mi compañera Nayeli y el ingeniero Ricardo para entrarnos ahora sí a la parte del CPS. Yo voy a estar aquí al pendiente con ustedes en el chat. Vamos a estar aquí viendo cualquier pregunta que tengan, la vamos a contestar aquí, o si requieren que a los ingenieros les digamos algo de que quieran repetir la función, o en qué parte del software, si se nos pasa un tip ahí, o en todo gusto, o nos regresamos, y lo podemos ver. Vamos a tener una función práctica de lo que viene siendo la operación de los equipos. Nayel, pues, te cedo ahí el micrófono. Bueno, yo voy a estar aquí pendiente en el chat y ahorita nos vemos terminando la plática. Aquí vamos a estar al pendiente. Gracias, Sergio. Hola, buenos días a todos. Bueno, a mí me toca la parte de la programación del PD366. Bueno, les voy a mostrar algunas funciones que están, que les hemos venido comentando en otros radios, pero en este en especial se ve bastante bueno porque es un equipo pequeño, ergonómico, entonces verán que es muy funcional. Para empezar, les voy a recordar, les voy a recordar cómo es esto de los EPS. Recuerden que tienen su etiqueta en la parte inferior de la etiqueta del equipo. Van a poder observar el firmware y poder encontrarlo en nuestra página de soporte, que se los voy a mostrar. Por ejemplo, en este caso, mi equipo tiene la versión de firmware B1.05.05.001. Y por consiguiente, el EPS que le corresponde es la versión B2.05.05.05. Ok, y con esa versión de EPS, en la página que tenemos de soporte, la podemos estar en este caso. Miren, les están en este punto, la parte de la etiqueta. Ok, ahora en la parte inferior viene la parte del número de serie y a un costado derecho viene el firmware. De esa manera localizan, justo ahí, de esa manera localizan el nombre de sus equipos y ya sea que nos van a dar la etiqueta o esos números, bueno, entonces no se van a identificar esa especie. De dos formas pueden recibir la página. Dependiendo de que ustedes encuentran usuario y contraseña, entonces, si tienen un usuario y contraseña, pueden ver qué firmware tiene y con qué EPS le vamos a programar. Nayeli, yo, Nayeli, yo, Nayeli. Soy un poquito, Nayeli. Y puedo ver qué firmware tengo, para qué EPS los puedo... Nayeli, con qué EPS las voy a poder... A ver, ¿así me escuchan? Ok. Con qué EPS los voy a poder programar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es una guía, no solo es para que ustedes puedan descargar los EPS, sino para que también puedan observar y puedan tener una tabla comparativa de todos los firmware que tenemos en este caso para el PD366. Ok, les voy a compartir mi pantalla para mostrarles el EPS. Ok. Bueno, como les decía, el EPS yo ya lo tenía instalado. Si ven mi escritorio, tengo muchos EPS. Aquí está el del PD3. Entonces, yo solo lo abro. Les voy a mostrar. Aquí, si tienen duda de qué EPS es el que tienen, se van a help, about, y aquí dice versión B2.01.06.004.na2. Para la versión B3. Eso significa que es para la versión de los BD300. Pues, si llegan a encontrarse alguna similar, entonces aquí la que va a leer nuestro equipo tiene, o tiene como esta marca de B3. Ok. Bueno, yo ya leí el equipo. Por cierto, para que puedan leer su equipo, ya lo mencionó Sergio. Tiene entrada mini USB para que es similar a la conexión de los celulares. Sin embargo, si ustedes intentan leerlo con un cable de esos, no los va a leer porque es un cable de carga. Entonces, es importante que tengan la diferencia entre un cable de carga y un cable de programación. Bueno, aquí está mi cable, mi PC69. ¿Me puede prestar un equipo? Gracias. Bueno, miren, en la parte lateral y viéndolo de frente de su lado derecho. De frente, de hecho. Entonces, tenemos las dos opciones, tanto para el accesorio como para la parte del programador. Yo solo levanto como, y si ustedes pueden observar, es muy similar a la del celular. Entonces, ya solamente me aseguro que entre adecuadamente. Tengan cuidado en eso. Es un tip que cuando ustedes conecten el equipo, tengan cuidado de poder asentar bien el cable, porque si no, el programa les puede decir que tiene falla de conexión, pero no es porque no sirva, sino porque no hace contacto adecuado entre los pines del cable de programación y el conector del equipo. Gracias. Bueno, aquí yo ya lo leí. Voy a repetir algunos pasos para que lo recuerden, que yo puedo ver la información del radio, el número de serie, el modelo, el rango de frecuencia, la versión de firmware, que son los datos importantes, hasta la parte en la que yo puedo ver la fecha programada de mi equipo. Ok. Seguro ya lo notaron y lo voy a mencionar porque no se haya dado cuenta, pero yo estoy leyendo un equipo PD362. Espero que en algún punto recuerden cuál es la diferencia de 362 a 366 y no en un momento se los digo si es que no se acuerdan o si alguien lo recuerda que lo escribe en el chat. Bueno, con respecto a todo lo que dijo Sergio, tenemos botones programables. Tenemos, ¿qué es el extra de la programación? Digo, ustedes ya saben que si yo entro a General Setting, encuentro la parte de la zona, encuentro los canales, encuentro los servicios de MR, entonces, ¿cuántas zonas quiero que tenga el equipo? Ahí decía que podemos agregar varias zonas. Entonces, dándole clic derecho en agregar, yo agrego todas las zonas que quiero. En los canales, de igual manera, aquí yo tengo preprogramado ya mi equipo. En el canal 1, es mi canal digital, tiene estos aspectos básicos para los canales digitales. Código de color, slot. Ah, miren, lo que decía Sergio, voy a hacer una nota, que es la parte de pseudo-trunking. Si ustedes tienen PD366 y esta opción no llega a aparecer, entonces, habría una manera de hacerlo y esto es actualizando su firmware para que pueda tener la función de pseudo-trunking, si es que así lo necesitan. Y si es que así lo necesitan, bueno, sería bueno que se comunicaran con nosotros para que los ayudemos a ver si su equipo sí tiene esa opción de actualizarse y poder tener pseudo-trunking. Pero bueno, en este caso yo lo dejé como slot, el slot 1, un scan list y mi frecuencia RX, mi frecuencia TX. Lo que decía también Sergio, lo que comentábamos en las características, es que tiene su lado mix, que si se acuerdan, ya lo vimos con el BD506, e hicimos unas pruebas. Entonces, aquí vamos a hacer pruebas similares con el PD366. Es un nivel de potencia, si es que la quieren alta o baja. Encriptación, aquí no me aparece como para que pueda marcarla porque no la tengo asignada. Aún no escojo que mi equipo tenga encriptación. Una lista de grupo y mi lista de contactos de TX. Ok, y esa es la parte digital. ¿Qué más complementamos en la parte digital? Una de las cosas principales es que en la carpeta que dice DMR Service en Basic, tenemos que complementarlo con un ID de radio. Es muy importante que tengan identificado su radio si es que lo van a hacer en sistemas, por ejemplo, donde tengan su repetidor, su móvil y sus portátiles. El ID, en el caso de la parte digital, es importante para que los identifiquen. Y en este caso, para estos equipos, si ustedes pueden observar en la pantalla, voy a dejar de compartir un momento, para que ustedes puedan ver, el ingeniero del caso está haciendo una llamada. Entonces, ahora ustedes pueden ver el nombre de la lista y el ID del radio que se está comunicando. En este caso, yo los programé como ID 1000 y ID 2000. Entonces, ustedes pueden ver el identificador de los equipos, ¿de acuerdo? Ok. ¿Puedo hacerlo una vez más? Ok. Hola. Tiene el accesorio, por si no se va a escuchar. Ok. No, no, seguir ahorita. Al final les hemos hecho las pruebas, ¿no? Ok. Continúo con la parte de la programación. Ok. Entonces, si se dan cuenta, el ID es importante. Identifican sus equipos, identifican quién lo tiene. Aquí tenemos, otra vez, menciono la parte del tiempo. El tiempo que tarda la llamada en caer, por decirlo así. O, sí, en caer. Ustedes lo pueden aumentar, disminuir. Digo, eso depende ya de, del uso de cada quien. La parte de encriptación que yo les decía, si se dieron cuenta, no podía señalar en la encriptación. Si yo aquí lo selecciono, ya me permite diferentes caracteres. 10 caracteres, 32 caracteres y 64 caracteres. Que para esto es la encriptación, en este caso es la encriptación básica de Jaitera. Ok. Ahora en el canal digital, ya se habilitó la parte de encriptación. Entonces, ya yo lo puedo seleccionar y puedo seleccionar aquí en Encrypt Key. Voy a regresar a encriptación. Aquí tengo un alias. Si yo se lo cambio, no sé, a llave de encriptación. De hecho, si se dan cuenta, no me deja poner tantos caracteres. Así que sería bueno poner un alias pequeño. En este caso voy a poner llave 1. Son 10 caracteres. Aquí en mi valor, si tienen duda con esto, yo siempre les digo que vayan a la ayuda. Porque aquí me está diciendo el rango de los caracteres. Si es que ustedes lo quieren, en este caso, solo van a ser 10. Van a poder ser entre números y letras. Pero 10. Si ustedes, miren, voy a poner un ejemplo. La básica, ¿no? Si yo lo pongo en 1, 2, 3, 4, 5 y le doy Enter, el sistema me exige tener 10 caracteres. Por lo que si yo se lo pongo 5, entonces él me completa con puras Fs. Porque es hexadecimal. Entonces, si ustedes quieren, o más bien precisar los 10 caracteres, es mejor que los pongan completos. Si les llega a faltar, me lo voy a poner completo. Ok. Son los 10 caracteres. Entonces, yo le doy Enter y entonces me lo acepta. Si no, aunque yo tenga un carácter, el mismo sistema me lo va a completar con Fs al final de la llave que yo estoy poniendo. Ok. Ahora, le cambiamos el alias, por lo que nuestro canal me va a cambiar el alias de la llave. Yo puedo tener, no sé, 16 canales y puedo tener en cada canal una llave distinta. Entonces, yo elijo la llave que necesito para este canal en específico. Solo recuerden cuál es, anotarla, es muy importante en su System Planner. No solo es el ID del radio, sino esta parte que es la encriptación, también téngala muy presente, porque si no, no se van a poder comunicar con sus otros equipos. Puede ser, miren, aquí les muestro 10 caracteres y yo puedo agregar N cantidad de llaves. Exactamente. Ok. En un futuro les vamos a mostrar cómo funciona y unas de las cosas que nos hemos encontrado con respecto a la encriptación. Ok. ¿Qué más? Ah, bueno. La parte de contactos. Bueno, aquí ya todo el mundo conoce la lista de contactos o espero que se estén referenciando o que lo recuerden. Yo tengo un alias, un call. Si ustedes ven, cuando, si ustedes recuerdan cuando hicimos la prueba, decía call one y el ID del radio. Bueno, si yo a esa llamada le quiero poner, no sé, grupo uno, entonces cuando yo haga la llamada va a decir, del grupo uno me está hablando el ID 2000. Entonces, esa es otra manera de identificar con qué grupo me estoy refiriendo y con qué radio estoy comunicándome. Entonces, aquí en llamada de grupo yo le puedo poner uno, le puedo poner cien, le puedo poner mil. Bueno, eso depende del ID que ustedes quieran poner. El ID de grupo, exactamente. Yo ahorita, por fines prácticos, lo estoy poniendo con call one, en ID uno, perdón. Otra de las cosas importantes es que nosotros recomendamos que en la lista de grupos de RX, si ustedes tienen tres canales digitales o diez canales digitales, tengan una lista para cada canal. ¿Por qué esto? Primero es por organización y segundo, porque ustedes ya saben qué canal se va a identificar con qué lista de grupo, porque si no, puede confundirse, puede hasta, puede haber una mala comunicación o hasta pueden no comunicarse. Entonces, yo puedo hacer la lista de grupos que necesito, los puedo renombrar, ya estando dentro de la lista de grupo, yo la selecciono y la puedo renombrar y le puedo poner RX Group 1 o RX Group 2 y por ejemplo, aquí yo no hice otro grupo, entonces voy a agregar otro y entonces puedo ponerle grupo 1 y aquí puedo ponerle grupo 2, ya tengo dos asignaciones, entonces en la RX Group le digo, ah, bueno, yo no quiero que esté grupo 1, quiero que esté grupo 2, lo agrego, es muy importante que agreguen los miembros de la lista con la que se quieren comunicar, que si la hacen y no la agregan, entonces no va a haber comunicación. Esos son los pequeños detalles que tienen que considerar a la hora de programar sus equipos y no solo para los PD366. Eso incluye las zonas, yo programé dos canales, un canal digital y un canal análogo, se los agregué cuántas zonas quiero, yo solo quiero una zona, entonces en esa zona yo quiero poner dos canales, si yo quiero tener una zona y poner cinco canales, pues entonces agregar los canales a la zona, porque si no los agrego, el radio solo me va a leer los canales que estén en la zona. Ok, les muestro mi canal análogo, bueno, tiene la opción de 12.5, si alguien ya contestó por qué tengo 362 y 366 o la diferencia, háganmelo saber, y si no, y eso es porque mi espaciamiento solo está en 12.5, no sé si alguien lo puso y si no lo he puesto lo voy a mencionar, 362 y 366. Recuerden que hace unas cuantas capacitaciones atrás se habló sobre que cada, que son zonas, ¿no? Entonces está la zona de Estados Unidos, la zona latinoamericana, la zona europea, la zona asiática, bueno, entonces tenemos identificadores en este sentido, los identificadores para los equipos son el 2 y el 6 que son los comunes para para América y América Latina. América Latina sería 366 que es el que manejamos nosotros a pesar de que yo estoy programando con un PD362. Entonces, si ustedes tienen el conocimiento de que en Estados Unidos solo tienen permitido el espaciamiento de 12.5, por eso es que aquí yo no tengo la opción de 25, ¿ok? Por si se lo preguntan, pero para los PD366 sí está abierta esa opción. ¿ok? En mi canal análogo, bueno, tengo mi, tengo, yo programé canales directos, entonces tengo transmisión, recepción y mi tono. Ahorita yo elegí un tono pues un poco al azar y aquí está la parte del mix, ¿ok? Entonces yo puse un canal mixeado, le puse el color, el código de color 1, el grupo y la lista que yo necesito, el slot 1 ahorita por fines prácticos y porque lo vuelvo a mencionar, las interferencias están a todo lo que da, entonces vamos a hacer las pruebas con potencia baja. ¿Qué más? Ah, claro, quiero mostrarles que hice esta opción de One Touch Call que es para mandar mensajes rápidos o preprogramados, aquí yo le estoy diciendo de qué modo, qué grupo, con qué grupo quiero mandarlo y qué es lo que quiero hacer, una llamada, una llamada de grupo o un texto rápido, entonces yo le dije que un texto rápido, aquí yo no puedo editar mis textos, aquí lo único que puedo hacer es elegirlos, yo tengo una serie de textos ya preescritos, entonces yo lo elegí, yo hice este, para que en cuanto hagamos las pruebas les voy a enseñar cómo lo manda y en dónde lo manda. Ahora, ¿dónde los hice? Bueno, igual en DMR Service, en Quick Text, existe, tengo una lista de mensajes ya pre-hechos como hello, welcome, thank you, entre otros y yo agregué el mío de ellos, yo soy el pequeño gigante y puedo agregar una serie más de mensajes, entonces ustedes dependiendo de lo que necesiten pueden poner un mensaje de emergencia, por ejemplo, algún código que ustedes tengan para enviarlo rápidamente porque no pueden comunicarse, para que todo el grupo al mismo tiempo se entere, entonces estén al pendiente de eso, son funcionalidades que son muy prácticas a decir verdad, ¿por qué? Porque te comunicas con el radio, puedes mandar mensaje y todo es de manera efectiva y muy rápida, ¿ok? Muy bien, vamos a ver esas pruebas para que ustedes observen cómo funciona el texto rápido, ya vieron cómo lo programé, ahora lo vamos a ver de manera práctica, lo podemos ver, ok, bien, bueno, el TC-508, sí, ah, sí, sí, esto lo olvidamos, bueno, si ustedes vieron, yo programé mi canal análogo mixto para que se pueda comunicar con mi canal digital, entonces, ahorita vamos a traer un TC-508 o un radio análogo que se va a comunicar con un radio digital y sin ningún problema, se escucha muy bien, la comunicación es muy buena y solo tienen que tener, tomar en cuenta el detalle de que yo no me voy a poder, yo radio digital no puedo comunicar con el radio análogo hasta que el radio análogo se comunique conmigo, después de eso yo solo tengo un tiempo de referencia para poder regresarle la respuesta al equipo análogo, ¿ok? Bien, bueno, aquí tengo no, ese ya, este, 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 ok, ahí tengo mi equipo análogo, ahorita yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que observen el funcionamiento, tengo los dos equipos, yo tengo mi canal, mi equipo, ahorita estoy en canal análogo, que está programado con el el TC508, así que voy a comunicarme, hola, 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 probando, 1, 2, 3, probando, no sé si me escuchan en el TC508, sé que me escuchan en algún lado, pero no sé si en el TC508, ok, bueno, ok, bien, ya bien, como, ahí es que aquí no se ve, ok, ahí está, 1, 2, 3, 4, ok, ya bien, observaron, perfecto, ok, ahora, ok, a ver, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, si ustedes observan, aparece un icono de una bocina, entonces eso significa que estoy recibiendo una llamada, ok, bueno, a ver, ahora podemos volver a ver los equipos, ahora voy a cambiarme a mi canal digital, tengo mi canal digital, tal, si ustedes observan en su equipo del lado derecho, del, del PD366, también tengo CES, entonces, ok, para que se escuche, el ingeniero Ricardo les va, va a quitar el accesorio, ¿por qué mostramos el accesorio? bueno, el accesorio es algo súper práctico, para los que están haciendo trabajo de campo, por ejemplo, o que su trabajo no les permita tener el equipo tan a la mano, bueno, el accesorio es de mucha ayuda, además de que tiene un audio muy muy bueno, a decir verdad, entonces yo voy a comunicarme con él, para que observen otra vez, si observan es llamada 1, con ID2000, hola, 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 ahí me deben de estar escuchando, y pueden observar la llamada, es lo que les decía de la lista, ok, si logran escuchar ese pequeño ruido, es porque el TC508, yo lo tengo programado, con las mismas frecuencias digitales, entonces, hola, 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 probando 1, 2, 2, 3, probando 1, 2, 3, ok, ahora vamos a hacer que el TC508 transmita, en el canal, que transmite, puede ayudarme a transmitir, ok, va a transmitir, ok, ahí, no voy a responder, pero se dieron cuenta, en el equipo apareció un símbolo de una bocina, estoy yo en el canal digital, eso significa que yo escuché, a mi radio análogo, en mi radio digital, en el canal digital, si yo respondo en este momento, el TC508 ya no me va a escuchar, hola, 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 1, 2, 3, 4, solo me oye el PD366, ok, ya terminó la llamada, entonces, ahí yo solo me pude comunicar con el digital, puede, ya, hacer otra llamada, ok, respondiendo al TC508, esta vez se, dice, oye, yo solo tengo un tiempo de llamada, para poder contestarle, pero ya lo notaron, yo estoy en mi canal digital, entonces, voy a volver a hablar, hola, 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 probando 1, 2, 3, 4, es el, es el, es el PD366, ok, ahora vamos a hacer otra vez la prueba, del TC508, a estos equipos, nuevamente, 1, 2, 3, se va a notar, 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, el equipo PD362 al TC508, y de hecho, si lo notan, hasta el audio es distinto, cuando yo me escucho en el PD366, y cuando me escucho en el TC508, ok, esas son las fantásticas características, que a mí me agradan, para poder, combinar un poco la parte análogo, con la parte digital, y ahora, ¿qué más les quiero mostrar? El texto rápido, yo, vieron, yo lo programé, yo programé la tecla 2, en el, en el PD366, del equipo que yo tengo, voy a mandar un texto rápido, que ustedes van a poder ver, en la pantalla, ok, lo estoy enviando en este momento, se envió el mensaje, y ahí el equipo tiene un nuevo mensaje, si ustedes le dan, en el teclado, podrán observar, el mensaje, y, es un mensaje al grupo, no al, no al equipo, tal cual, yo mando un mensaje general, pero también puedo mandar un mensaje, a cada, a cada equipo, otra de las cosas que tiene, es que, tiene, puedo bloquear, el teclado, hay de dos formas, bloqueándolo, lo puedes bloquear desde el menú, o, lo puedes, o puedes programar una tecla, en este caso, yo programé la tecla P1, tengo que apoyar, entonces, voy a, vamos a presionar P1, y, ahí, bloqueo mi teclado, entonces, yo, no importa cuántas veces, pueda presionar los botones, o si tengo el equipo en el bolsillo, o la mochila, por ejemplo, donde ustedes deseen ponerlo, el, el teclado, va a estar bloqueado, y no va a hacer nada, no, no va a transmitir, no va a enviar cosas raras, o hasta apagarlo, porque si se dan cuenta, el botón rojo, que ustedes observan en la pantalla, es el encendido y apagado del equipo, entonces, es una buena manera de proteger, el equipo en ese sentido, vuelvo a presionar P1, P1, es P1, ok, si hubieran presionado la tecla P3, y el mismo teclado, te dice, oye, esto es bloqueado, entonces, presiono P1, y vuelvo a acceder a las opciones del teclado, bueno, ahí, se los voy a enseñar, porque creo que eso no lo hice, donde, en la parte de General Settings, en menú, primero, tengo todas las opciones, que yo puedo ver virtualmente, y entrando desde el equipo, yo puedo quitar, poner la que no quiera, por ejemplo, puedo quitar bloqueo de teclado, puedo quitar el LED, puedo quitar el tono, puedo hacerlo tanto mediante el programa, y mediante el equipo, ok, en la parte de los botones, que es donde yo le decía, yo, yo programé cuatro botones, ajusto de potencia, que es el SK1, el bloqueo de teclado, P1, ok, SK1, potencia, ok, SK1, potencia, P1, bloqueo de pantalla, que ustedes ya lo observaron, y el P2, para mandar textos rápidos, si ustedes ven un tercero, en mi pantalla, tengo scan, en dado caso, de que yo tenga scan, una de las cosas importantes, ya que estoy mencionando el scan, es que, con el canal mixado, que estos equipos ya tienen, las listas de scan, ya no me van a permitir, combinar canales, en qué, en qué me refiero con combinar, a que tengo, una lista de canales digitales, y una lista de canales análogos, si yo, esta es mi lista de canal digital, y le quiero agregar un análogo, observen lo que sucede, el mismo sistema, o el mismo software, me está diciendo que, solo va a permitir canales, del mismo tipo, tengo canal digital, ahora, estoy en un scan, análogo, si yo lo agrego, me va a salir la misma, el mismo mensaje de texto, que solo necesito canales, del mismo tipo, ok, es una, es una ventaja, para que no tengamos, que mezclar los canales, y sobre todo, la parte del mixado, porque podemos tener, un canal digital, y escuchar canales análogos, o tener un canal análogo, y escuchar un canal digital, ok, hasta aquí, alguna duda, creo que voy muy rápido, este, que más, que más, no, no hay ninguna pregunta, creo que ya, se han asbordado, de este equipo, particularmente, pues, por el tamaño, es, muy, muy ergonómico, aunque tengas manos pequeñas, puedes agarrarlo, la verdad, es muy cómodo, cabe en un bolsillo, en realidad, sí cabe, y, una de las cosas, que quería mostrarles, con respecto al accesorio, es que, el accesorio, tiene una guía, allá, allá, el accesorio, tiene una, una guía, que nos va a ayudar, nosotros, asegurar, allá, allá, asegurar, como les digo, asegurar, que el accesorio, no se safe, si ustedes, si ustedes han visto, el accesorio, en algún momento, es una entrada, de 2.5, ok, más abajo, ok, ok, ahí lo observan, si lo observan, tiene una pequeña guía, está, tenemos un, un aislante azul, que es como un tope, y después del tope, tiene una especie de guía, ok, ahí, en esa guía, nos va a ayudar a nosotros, porque, el equipo, también tiene, otra guía, o más bien, una pequeña muesca, que nos va a guiar, al accesorio, al momento, de poder, conectarlo, esto es, si quieren, lo hago aquí, ok, más fácil, no, ok, bueno, a ver, miren, esta es la parte azul, que yo les digo, ok, si ustedes ven, tengo una guía, aquí en esta parte, y, aquí mismo, en el equipo, ok, ok, la guía, está, aquí, aquí tengo una pequeña muesquita, esa muesquita, va a ser un guía, para yo, hacer la conexión, del accesorio, ok, ahora, la manera de hacerlo, si no lo, si no ven la guía, es que, tengo el accesorio, tengo mi guía, hacia el frente, al frente de ustedes, bueno, si yo lo veo, hacia mí, ok, entonces, yo lo voy a conectar, ay, que no le atimo, ok, entonces, va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar completo, y así no se mueve, pero, tiene un ajuste, esa misma guía, allá que entró, vamos a girarla, y entonces, el ajuste, excelente, yo diría yo, es un ajuste, donde tú no te tienes, que preocupar, porque, haga un no contacto, el equipo no se va a mover, de hecho, si ustedes, se les cae el teléfono, cuando conectan sus audífonos, se darán cuenta, que se zafa tan fácilmente, bueno, en este caso, miren, yo lo voy a colgar, y, y, lo tengo seguro, ¿saben? Se me llega a zafar, el radio, o no puedo, o no puedo agarrarlo bien, o alguna cuestión, que tengamos por descuido, nosotros no, no vamos a preocuparnos por eso, porque siempre va a estar bien conectado, y no solo eso, la verdad, es que los accesorios, son bastante eficientes, tengo mi PTT, y aquí está mi audífono, bueno, voy a utilizar el PTT, voy a hacer, mi comunicación, mi llamada, ah, por cierto, si lo quieran ver, ahí, tengo un icono, a un lado, de, donde dice L, que es de baja potencia, bueno, ese icono, me indica que tengo un accesorio conectado, es otro indicador, de que el accesorio, está conectado adecuadamente, ok, ahora voy a hacer mi llamada, ok, ahí se lo estoy haciendo, hola, 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 probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, ok, en el otro equipo, se va a ver igual mi llamada, y, si observan, ahí, un indicador más, de que estoy haciendo una llamada, de grupo, ¿qué más? Ah, sí, cierto, el ingeniero Ricardo les quiere hacer unos cuantos comentarios, para esta capacitación, porque dice que los extraña, entonces, va a hacer uno, y le voy a hacer, le voy a ceder la, la pantalla a él, la cámara, en este caso. Buenas tardes a todos, bienvenidos, y, ya la regla, no me da una señal, la verdad, pero, tenemos un equipo, muy interesante, es, muy ergonómico, como ya lo mencionaron, es muy ligero, su batería, también, tiene un rendimiento muy alto, 2000 miliapéreos, estamos consumiendo, 3 watts, o 1.5, en potencia baja, y eso nos hace, tener un mayor rendimiento, en lo que es la operación del equipo, además, si ustedes ven, la integración de la antena, también es algo que, les llama la atención a los clientes, precisamente, porque no los andan picoteando, ni se la están comiendo, entonces, es un tamaño, y adecuado, y, está muy completo, ahorita, el ingeniero, nos va a ayudar, mostrándonos el menú, no sé si puede entrar al menú, en el menú, si ustedes ven, tenemos, el teclado, dice, en nuestro brush, o en, en las hojas de especificación, de nuestro catálogo, que es, limitado, ¿por qué? porque no tenemos, una especie de navegador, como en, el radio, en el caso, del MD626, o del MD786, o de los radios, PD786, o 986, ¿ok? sin, en cambio, con tres teclas, aquí, que estaba mencionando, no sé si me puede mostrar, las teclas, está presionado, ¿ok? tenemos, la parte baja, de, lo que es, el círculo, que llamaría, para un navegador, la parte izquierda, que es una línea completa, y la parte de derecha, que es la línea punteada, esas tres teclas, son las que, que nosotros, vamos a entrar, en nuestro navegador, y poder elegir, desde el menú, las opciones, que, en el software, se les mostraba, hace rato, potencia, nivel de switch, bloqueo de teclado, iluminación del teclado, los LEDs, el tono, modo de, de trabajo, entonces, entonces, nuestro navegador, bueno, desde el, la parte brutal, del teclado, del teclado, podemos nosotros, acceder, y habilitar, funciones, que va a donar, donde bien, además, podemos ver, la información, por ejemplo, que tiene, como les mencionó, ella fue, el mensaje, el mensaje, del alias, que tenemos, qué número, de serie, qué número, de serie, tiene, el modelo del equipo, nuestro rango de trabajo, que es muy importante, para poder, poder integrar a otro, tener en común, fuera, qué fingers, tiene este equipo, si ustedes, si ustedes, le checan, aquí, en la etiqueta, este equipo, está actualizado, entonces, es importante, a veces, tener un poquito, de conocimiento, y nuestro equipo, todavía, el fin, o ya, ha sido, este, actualizado, para poder tener, funciones adicionales, esto, nos lleva a nosotros, a poder, considerar, que debemos, detenerse, y si no lo tenemos, hay que ver, el firmware, y la opción, de poderlo subir, o, simplemente, de usar, el, el CPS, correspondiente, para poder, además, algo importante, que yo siempre, recalco en ello, es, cuándo fue el último día, que se programó, si, quizás, no es importante, para algunas personas, pero nosotros, como llevamos, el disco, el disco, de batería, y de, el hardware, del equipo, si es importante, saber su fabricación, y su número, su fecha, de fabricación, de programación, recién, entonces, este es algo, algo ahí, necesitábamos mostrarle, tenemos, un indicador visual, de nivel de volumen, si, regresamos a nuestro, menú básico, donde, no sé, nos muestra, el, el modo de trabajo, el canal, el grupo, y, también, por ejemplo, podemos entrar a, verificar los textos, que hemos recibido, si, si tenemos, o no tenemos, este, también, este, textos, poder elegir, uno de los, que están pregrabados, nosotros, en, en, el software, generamos uno, también, también, podemos hacer uso de, ese, mensaje, con nuestro, nuestro menú, de, de teclas, que debemos guardar, ok, bueno, ahí, este, ya el ingeniero, nos mostró, la forma, en que podemos, accesar el menú, Y no sé si tengan alguna duda, tenemos como mando de servicio, tenemos la ayuda correspondiente y principalmente pues tenemos los equipos que están aquí disponibles para ustedes. Así que es un dulce muy atractivo que nos gustaría que lo probaran, que realmente vean los beneficios que se obtienen con este equipo. Podemos integrarlo también a la aplicación del SPR, como mencionó el ingeniero Sergio, o ya dentro de un sistema de repetición, utilizar la función de segundo trunking va a dar mayor eficiencia en la comunicación, utilizando los dos segundos, dependiendo del tránsito que haya en ese momento. Dentro del software, voy a tomar el tránsito del escritorio, voy a compartir el tránsito del escritorio, ahí lo tenemos. El ingeniero recalcaba acá en el ERService, en BASIC, la importancia de tener nuestro FLINT Mapping o nuestra hoja de planeación, donde nosotros tenemos asignados ya los CDs, el grupo, los alias, qué radios son, si están dentro de un sistema o solamente tenemos equipos distribuidos por grupos. Es muy importante tener esta hoja de referencia, una forma fácil es hacerla en un Excel y tenerla en forma de tablas para poder consultarla en cualquier momento. Si nosotros vamos a contactos, ella les mencionó que podemos agregar más grupos, si son cinco grupos, tres grupos. Si están dentro de una sola zona o están en diferentes zonas, nosotros podemos reagruparlos, o sea, cinco grupos en una zona, otros cinco grupos en otra zona. ¿A dónde iríamos? ¿A dónde iríamos? Acá en zonas. Y entonces nosotros, esos grupos, tenemos que generar los canales. Si ustedes ven aquí, tenemos tres canales en forma digital, tres canales en forma análoga y tenemos disponibles en este caso en la zona 1, donde nada más utilizamos un análogo digital, cuatro canales más disponibles. Entonces, yo puedo agregar otra zona, va a la zona 2, y en la zona 2, yo pudiese tener todos, o simplemente puro digital, o puro análogo, o los que a mí me interesan. Y eso va relacionado con los ID de los grupos que yo generé para la forma en que voy a trabajar. Cuando yo genero también aquí, en la lista de contactos, yo puedo tener la opción de hacer una lista de miembros de contactos. Los selecciono como llamadas privadas. Y si en nuestro grupo le habíamos dado el alias 1, y por ejemplo, nuestro equipo aquí en BASIC, ella le dio el alias, perdón, el ID2000. Yo puedo irme a la lista de contactos. Ok, ahora aquí, en lugar de que se llame CAL2, se puede decir que se llame Juan. Que se llame Héctor. Que se llame... Que se llame... Que se llame... Que se llame... Que se llame Fernando. Y así puedo ir haciendo mi lista de todos los contactos que yo tengo en forma individual. Si yo tengo ya aquí el nombre, que es un número asignado, llamada individual, y yo, por ejemplo, en el equipo, ya le había dado yo el 2000, y considero que va a haber 100 radios, o va a haber más de 100 radios. Yo puedo iniciar aquí, no sé, con el 2500, 2501, luego el 2502, 2503, y así puedo ir en forma organizada. Puedo ir haciendo mi lista, y esto los puedo integrar a un solo grupo, o que estén, esos contactos estén dentro de un grupo, dentro de una zona, o todos dentro de una zona. Eso ya va a ser la elección de cada uno. ¿Qué va a pasar en mi pantalla de mi radio? Si yo tengo aquí la lista generada de contactos, y tengo el ID y un alias, lo que va a aparecer en mi radio va a ser el nombre de esa persona a la cual estoy yo haciendo la llamada, o la cual me está llamando también. Si ya mi radio tiene esta lista, y llama el radio, vamos a decir, en el caso de la lista que agregamos ahorita, Pedro, lo vamos a llamar Pedro, él tenía el ID1000, entonces ese radio que tiene el ID1000, me va a mostrar que Pedro es el que está llamando, haciendo esa llamada. Entonces también podemos conjugar los alias, tener una lista aquí, y posteriormente también podemos hacer una llamada individual a cada uno de ellos, o mandarle un mensaje individual, si tenemos el ID de cada uno de ellos. En el menú que tenemos, también tenemos una lista de contactos, donde podemos nosotros seleccionar los contactos que ya están enlistados. Si el contacto no está enlistado, y hay un radio nuevo, que no está dentro de la lista, pero sabemos su ID, también podemos asignarlo. Por eso es importante tener la hoja de organización, o la de fleet mapping, o de planeación. Pues quizá le puedan dar a ustedes otro nombre, pero nos va a ayudar mucho cuando nosotros ya estemos asignando equipos para ciertas personas o para ciertos grupos. Lo de el scan ya se lo mencionó también, recuerden que tienen la opción de, en digital, el canal mixeado para recibir el canal análogo. Tener un tiempo y contestan, o estar, perdón, estar en digital, recibir análogo, tenemos un tiempo y contestamos. Es la misma frecuencia, lo que tenemos que tener en cuenta que en análogo vamos a manejar subtonos, ya sea tipo digital o análogo. Y si estamos en un canal análogo, podemos tener una comunicación con un canal digital. En el canal digital necesitamos el color y el grupo con el cual vamos a hacer la llamada. Y en este caso, la frecuencia es la misma, en modo directo. El modo de repetidor, si el canal es el modo de repetidor, no podemos contestar. Pudiésemos escuchar, pero no vamos a contestar a la persona porque no va a retransmitir en la TEX. Entonces, son de las opciones que tenemos, complementando lo que el ingeniero nos mostró. Y creo que sería, hasta ahorita, lo que más se pudiera para ustedes, una herramienta o la utilería que pueden encontrar dentro de este equipo. Y si ven, es un equipo muy completo, donde las bondades que nos ofrece también las podemos compartir. El caso de poder asignarlo también dentro de un sistema de despacho, también lo podemos integrar a través de un direccionamiento de IP junto con la aplicación que tengamos en la consola de despacho. Entonces, estas son todas las ventajas y las opciones que nos ofrece este equipo. Si alguien tuviera la necesidad de aumentar más en detalle todo lo técnico, también lo podemos compartir. El equipo no lo podemos subir más de 3 watts, precisamente porque ya el hardware está diseñado para esa potencia. Sí podemos cuidarlo. Y también, en un momento dado, cuidar el ciclado de nuestra batería para que nos mantenga siempre esos 3 watts. Si nosotros tenemos un sistema de repetición donde cuidamos lo que es la parte de cobertura y la parte de recepción, una buena sensibilidad y una potencia necesaria para cubrir el área que necesitamos, con 3 watts, pienso yo que es excelente. De hecho, si ustedes recuerdan, casi todos los sistemas de troncalización, sus radios son 3 watts. Penetra más la portadora de 800, sí. Estamos nosotros igual, estamos en 470, que es un rango alto que podemos manejar y penetra bien. Entonces, es un equipo que en zonas cerradas es muy flexible para poder comunicarnos. Entonces, aquí está, no sé, ingeniero, si tenga preguntas adicionales, aquí estamos, no las veo. No, Ricardo, no ha habido ahorita alguna pregunta, salvo las primeras de la potencia del equipo. Hubo otra pregunta ahí que si nos mencionaban qué equipos ya tienen incluidas las funciones de RadioKill y todo lo demás, ya les comentamos que es a partir de la serie 6 hacia arriba, pues esas ya vienen interconstruidas en los equipos. En las demás vienen por opción. O sea, no están limitados los equipos. Únicamente hay que ponerle la licencia indicada para que la función que ustedes prefieran. Entonces, lo pueden ustedes consultar con sus ejecutivos de ventas del radio, la función que yo quiero, y ya se les cotiza la licencia necesaria, que no son caras, es la verdad. Pero lo que sí quiero dejar muy bien claro es que los equipos no están limitados. Los equipos tienen con todas las opciones, sí. Bueno, en algunos ya las traen por de fábrica. En este caso, pues hay que agregarle la licencia, ¿no? Para enriquecer más el desempeño del equipo. Pero el equipo no está limitado en cuanto a las funciones. Tiene la capacidad en hardware, si la tiene, hay que activárselos con la licencia. Bueno, no hay otras preguntas. Bueno, igual, como mencionó el ingeniero Ricardo, muy importante toda la parte de soporte, la cuentan con nosotros. Ahí está el ingeniero Miguel Sánchez. Ahí estaba al pendiente de todo en la parte del chat. Está el ingeniero Nayeli en la parte del laboratorio. El gerente de servicios que es el ingeniero Ricardo, con el último que estemos aquí en la participación. El ingeniero Miguel Sánchez y un servidor. Estamos para lo que es la parte de soporte. Apunten nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos. Con todo gusto los podemos atender. Pues se nos vienen estos días de fiestas, pero aquí estamos al pendiente de lo que se ofrezca. Ahí les llegó un aviso, ¿verdad? Que las oficinas van a estar cerradas estos días de la Semana Santa. Pero el lunes, pues ya está de regreso toda la operación normal. Pero no nos detenemos. Cualquier duda que tengan o algo, por favor, háganos por vía correo electrónico o vía telefónica. Vamos a estar disponibles para ustedes y los auxilaremos en toda la medida de nuestra capacidad.